Música Miembros del escuadrón del cómic sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Recomendados En esta oportunidad revisaremos este Superman en Nuevo Milenio Número 2, la búsqueda de Lois Lane Música Música Así es, la revisión de esta colección la comenzamos en diciembre del 2022 Y ahora en el nuevo año, y donde Superman va a cumplir 85 años Partimos con el primer video del año, revisando precisamente un título de Superman Y que se titula La búsqueda de Lois Lane Pues bien, que tenemos aquí la premisa bastante clara, la búsqueda de Lois Lane Bueno, clara entre comillas, porque obviamente en el título, en el interior, nunca desaparece Lois Lane Ya, o sea, oficialmente, siempre está ahí dando vueltas Pero bueno, vamos a explicar de lleno lo que pasa Hay que dividir el tomo en dos partes Una, donde está un poco el conflicto de Superman con Lois Lane Y la segunda parte entra de lleno en lo que es la saga titulada La búsqueda de Lois Lane La primera parte es consecuencia de un, podríamos decir, malentendido Que había ocurrido dentro de las páginas de Wonder Woman Y es ahí donde Lois Lane se muestra celosa Porque Superman estuvo cerrado en una dimensión de bolsillo Cien años con Wonder Woman Obviamente Lois Lane tenía que sospechar de eso Si había ocurrido algo ahí entre el Hombre de Acero y Wonder Woman Y eso lo pudimos ver un poquito en el tomo anterior El primero de esta colección Puede ser bien Esos celos se traducen y se intensifican en la primera parte de este tomo Donde Lois Lane llega a un punto donde literalmente rechaza a Superman Y le produce mucha molestia estar con él De hecho, compartir el mismo departamento Recuerden que a esta altura los personajes ya están casados Y el hecho de compartir departamento ya le molestaba a Lois Lane Eso obviamente desencadera una serie de situaciones Donde Superman básicamente no sabe qué hacer ante esas situaciones Va, le pregunta a su padre Viaja a Smallville y le pregunta a su padre Trata de ver todas las situaciones que han pasado Para poder explicar qué está pasando y por qué está pasando No le comenta a muchos amigos más Porque pocos son aquellos que saben el secreto de Superman Que Superman es en realidad Clark Kent y está casado con Lois Lane ¿Por qué nombro esto? Porque aquí, dentro de esta colección Hay muchos números de Superman, Man of Steel Y Man of Steel tiene como coprotagonista a John Henry Iros Steel, el personaje que apareció tras la muerte de Superman Y como dije, él es coprotagonista de la serie de Superman, Man of Steel Por ende aparece en muchos títulos O mejor dicho, en muchos capítulos de este cómic Pero hasta ese momento no le había revelado la identidad a John Henry Iros Por eso trata de buscar soluciones por otros medios de manera individual Y más directamente con su padre Lex Luthor también aparece por aquí Y quiere obviamente tomar su trozo del pastel Con respecto a Lois Lane se refiere Él hizo un trato que lo vimos en el tomo anterior Y aprovechando la mala situación en la cual se encuentra con su esposo Clark Kent quiere aprovecharse de dicha situación y estar con Lois Lane Y ahí también damos paso a la revelación ya más grande de este tomo Que es precisamente que Lois Lane que había convivido con todo este tiempo Con Superman en realidad no era la verdadera Lois Lane Ya, y lo estaba engañando y estaba haciendo esto acto de rechazo Como prácticamente no te acerques a mí Pero, ¿quién es aquel que estaba reemplazando a Lois Lane? ¿Y dónde se encuentra la Lois Lane? Bueno, la primera pregunta tienes que averiguarla tú Leyendo este título Y la segunda pregunta se resuelve dentro de este mismo tomo Lois Lane, la original, se encontraba capturada Ya, y es ahí donde tiene que pedir ayuda a Batman para poder encontrarla Pero eso no es todo Ya que ocurren otras situaciones aquí que también afectan al Hombre de Acero El Hombre de Acero, Superman me refiero Porque ya hablé de John Henry Idols Que también aparece aquí, le dicen mucho Hombre de Acero No, pero me refiero a Superman Por alguna extraña razón está enfermo Y no se sabe por qué se causa esta enfermedad Pero debido a los síntomas que tiene Al parecer, y según se indica acá Y digo al parecer porque dicha situación se resuelve en el tomo siguiente Sería por envenenamiento de Kriptonita Si tenemos que hablar de este tomo Ese es un tomo que va de menos a más En realidad la historia parte bastante floja Hay que decirlo Pero a medida que va avanzando Y sobre todo cuando termina la primera parte de este tomo Ya la segunda toma otro ritmo Y ya va más y engancha de mejor manera al lector Va más rápido y engancha de mejor manera al lector Y es ahí donde se van resolviendo Bien digo varias dudas que habían planteado En la primera parte de este tomo Así que lo podemos considerar un tomo que empieza y cierra de buena manera Teniendo básicamente que tener conocimiento poco De lo que había pasado previamente Ya sobre todo en el tomo anterior Que te explican básicamente lo que pasó entre Superman y Wonder Woman Aún así encuentro que el inicio de este tomo no está tan bien No es tan atractivo Es un poco flojo Y ya la segunda parte agarra ritmo Y obviamente se vuelve más atractivo para el lector Yo disfruté obviamente más la segunda parte de este tomo Recordemos que esta colección es básicamente La colección de Jeff Love dentro de Superman Ya que todas las historias que aquí salen El hilo principal es la serie de Superman Y las otras historias que es Action Comic Man of Steel y las aventuras de Superman Beben del hilo principal Que es precisamente la serie de Superman Guionizada por Jeff Love Así que esta colección básicamente se debería llamar Superman de Jeff Love Y obviamente aquí ya Jeff Love tiene un mejor manejo De lo que es el personaje Recordemos que en el primer tomo que yo les había mencionado anteriormente Parecía que Jeff Love estaba tratando de ordenar todas las piezas Y que tuvo que coger una historia que ya se había planeado previamente De manera editorial para Superman Aquí ya se siente Jeff Love un poco más empoderado En cuanto a lo que es la historia Ya que como les señalé El hilo principal o la columna vertebral De todo lo que es esta colección Es precisamente la revista de Superman Y las otras series de Superman Que se encontraban publicándose en paralelo En dicho periodo de tiempo Que era Man of Steel, Action Comics Y las aventuras de Superman Ahondan en un poco de los detalles Que ocurren en el hilo principal De la serie de Superman Y todas están conectadas A esa gran historia que estaba escribiendo Jeff Love Como dije es un tomo que va de menos a más Para poder disfrutarlo de mejor manera Tendrías que A pesar de que no se necesita mucha previa Pero para poder disfrutarlo más No para entenderlo sino que para disfrutarlo más Te recomiendo el tomo anterior Y también te recomendaría Bien digo Leer el tomo posteriormente Pero que vamos a ver En un próximo capítulo de Recomendados Bueno amigos Y esa fue una nueva edición de Recomendados Comenzando el 2023 Si te gustó dale un like Si no te gustó un dislike Que también es bienvenido No hay ningún problema Tienes algo que decir Déjalo todo aquí abajo En la caja de los comentarios Y los nuevos que llegaron a mi canal Gracias a este video Suscríbanse aquí A mi canal de Tomo Poco en Comics Para ver más videos así Y aquí abajo les dejo una lista de reproducción Para que puedan disfrutar Sin nada más que decir Me despido Soy Jopek Y nos encontramos en otra edición de Recomendados ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!